Gracias. Muy bien, le damos también la bienvenida a Teófilo Gutiérrez, y luego de que él se ubique, vamos con don René Huedekín para iniciar la ronda de preguntas. Muchas gracias, Omar. Profesor Julio Comisaña, muy buenas noches. Teófilo, muy buenas noches. Entonces, profe, usted lo había anticipado en los días previos a este debut, que estaba en busca de ese equipo. Hoy le ha puesto una nómina, que al principio tuvo algunos inconvenientes para tener esa posición de la pelota, pero después se encontró con una presión y por ahí vino el gol, y ahí mejoró, creo que, gran parte de lo que usted a lo mejor visionó, y finalmente el equipo hizo, ganar 2 a 0. Y para Teófilo, el festejo, no sé si lo interpreto bien o mal, ¿usted prende la moto? Es decir, ese festejo habla de prender la moto, prender los goles, prender el show, ¿qué usted quiso prender ahí, Julio, y luego Teófilo? Buenas noches. Entonces, nosotros llegamos con muchas dificultades al partido. Por eso es bueno, recomiendo siempre informarse y estar haciendo el seguimiento de las cosas, porque llegamos con un grupo de jugadores nuevos, que no han competido con el equipo prácticamente, prácticamente, y con una cantidad de ausencias, donde prácticamente teníamos hoy, creo que 17 jugadores, 18 jugadores disponibles, y traíamos 16 acá, no quedó más nadie. Hay lesionados, están los jugadores de la selección, el tema de Sherman, y afortunadamente el equipo supo manejar las cosas en la cancha, tuvimos 15 minutos que son previsibles, porque además el rival tiene buenos jugadores, tiene trabajo, tiene un entrenador que es exigente con su equipo y que pelean, luchan e intentan, y eso hace más meritorio el triunfo de nosotros, porque los muchachos en la cancha han sabido resolver las dificultades con serenidad, con tranquilidad, y creo que tuvimos pasaje de buen fútbol, de armonía, que es lo que estamos buscando, y nos vamos contentos esta noche por una primera fecha que nos satisface. Sí, bueno, la verdad que fue un partido muy disputado, pero lo supimos resolver con las individualidades, pero sobre todo que jugamos en equipo, es un equipo nuevo, la mayoría son nuevos, ya lo dijo el profe, llegamos justo al campeonato con varios jugadores lesionados, algunos en la selección, algunos que se fueron, y bueno, estamos por ese camino, hemos construido y hemos hecho una buena pretemporada, muy seria, muy física, para lo que viene, que se nos viene un campeonato muy corto, y la Copa Libertadores, que es un campeonato muy importante internacional. Y bueno, con respecto a la celebración, fue para mi hijo, que me lo pidió, es como una celebración de un juego de Fortnite, y él me la había pedido hace rato, y hoy me dijo, así que me acordé de él, y fue esa celebración, los goles son amores, pero lo más importante fue también el pase de Carmelo, que entró muy bien, y es un jugador que hay que tener bien referenciados los rivales, porque nos va a dar mucho a nosotros, igual Miguel también estuvo muy bien, todo el equipo, la verdad que hoy entregaron todo, y como lo pide el entrenador, que hay que dejar todo, cuando uno deja todo, tiene que estar satisfecho, y nos vamos al hotel satisfecho, y con tres puntos importantes. Yohan Cassiani, de la Voz de la Costa, pregunta, y se prepara, Cheyla Cárdenas. Cheyla Cárdenas. Sí, de Camerino, juniorista, profesor. Primero, preguntarle por la salud de Germán Mera, porque salió, y no sé si hay que prender las alarmas, porque el hombre levantó la mano allá acostado, y lo segundo es, cuando llega Cheyla Cárdenas, y podrá estar para el partido del día martes, y nos puede informar con respecto a eso, y para Teófilo Gutiérrez, ahora que ya tiene a un 9 como Miguel Ángel Borja, te vas a ubicar ahora detrás del 9, como una especie de un volantero ahí, surtiéndolo a él, y ahí te puedes sentir un poquito más cómodo, para de pronto no tener ese peso de estar en el frente de ataque, porque sabemos que ya, en pie, de pronto la movilidad que se requiere de estar en el área chica, aunque usted es un ador de mucha categoría, te vas a acomodar mucho mejor ahí detrás del 9, así como ese volantero, precisamente buscando la oportunidad de colocarle pases a los hombres en punta. Buenas noches. Buenas noches. Estaba prestando atención a la pregunta a Teófilo, ¿y qué fue que me preguntó a mí? Ah, ponme, no, pues, no, porque estaba siguiendo lo que estaba diciendo. No, creo que no haya problemas, creo que no sea nada de gravedad, fue una pelota de anticipo, y el adversario puso el brazo y la pierna, y se le trabó el pie en el piso, pero algo en el tobillo, pero no es de preocupación. No sabemos nada, yo no he podido hablar con él, está con su problema, y hasta ahora yo no tengo ninguna información. ¿Qué es lo que se puede hacer con él? lo más importante es tener buena relación, Miguel es un delantero de área, que se sabe mover muy bien, que es muy potente, y eso lo necesitamos también. Carmelo cuando entró nos dio esa profundidad también, y tuvo una opción de gol, y dio el pasebol, así que hay que tenerlo también en cuenta. Somos tres delanteros, con diferentes cualidades, que van a servir para el equipo, cuando lo necesite el profe, y bueno, yo me siento bien donde pueda aportarle mi potencial al equipo, donde pueda asociarme con mis compañeros, y también a la hora de hacer un gol, va a ser importante, y como hoy también pude anotar, y darle la tranquilidad al equipo, así sea que también cuando pueda jugar retrasado, ayudar a los volantes a marcar al 5 de ellos, que va a ser importante, para que ellos también, a la hora que tengan la pelota, yo pueda buscar ese pase de profundidad, para poder tener a Miguel ahí cerca, para hacer las paredes, un pasebol a los punteros que tengamos por fuera. Keila Cárdenas de Junior Unclip, pregunta y se prepara Fabio Poveda. Buenas noches, profe, buenas noches, Teo. Profe, ¿cambia su percepción sobre, en cuanto a la sociedad de juego, que sí puede existir entre Teo y Borja, y en pro del ataque juniorista, sin la presencia de Sherman Cárdenas, aún sin la presencia de Sherman, si cambia, su punto de vista, sobre estas posibles sociedades, entre Teo y Borja, luego de este partido que vimos hoy? No tengo sobre qué punto de vista he hablado yo algo. En una ocasión usted dijo que no era posible tenerlos a los tres, a Teo, a Borja y a Sherman. Así, tan drástico, ¿fui? ¿Dije así? Bueno, yo se lo sintetizo. ¿O interpretó así? Yo no, bueno, no creo que haya dicho así, de manera terminante, pero, el fútbol, el equipo de fútbol para mí, no es un lugar donde uno amontona a jugadores, porque juegan bien. No lo voy a descubrir ni a Teófilo, ni a Borja, ni a Sherman, ni a Valencia, esos jugadores los conocemos todos, son buenos jugadores, Higuita es un muy buen jugador. Y el fútbol, siempre pienso que si Sherman juega adentro, Teófilo juega adentro, Borja juega adentro, hay que ver cómo juegan afuera, quién juega afuera, es decir, no se puede jugar, repito, amontonando jugadores. Hay que buscar una ubicación, hay que buscar un funcionamiento en la cancha, y ver los momentos de los partidos. Hoy estábamos complicaditos nosotros, en el remate del partido, para hacer unos cambios que nos dieran frescura, ¿verdad? Y que nos dieran seguridad, cuando estábamos 1 a 0, de que si no podíamos hacer otro gol, ganábamos 1 a 0, porque ese es el fútbol. Y no estaba, la cosa no era muy fácil, no era muy fácil. El fútbol se juega adentro y se juega por la banda. Y a mí me gustan los equipos que tienen la cancha bien distribuida, no me gusta que tenemos un montón de jugadores en un lado y en el otro no tenemos nada. Entonces, por eso digo, por eso digo, el equipo está en pañales. En pañales. Y en mi concepto, para mí hoy, hizo más de lo que yo esperaba en este momento, conociendo al rival que íbamos a enfrentar. Así que me voy tranquilo, vi cosas muy buenas. Hicimos apenas dos partiditos de 60 a uno y de 70 a otro, en el cual Borja, por ejemplo, jugó en uno un tiempo y después el otro no jugó. Y hace rato no compite. Hay jugadores que no compiten. Sherman no compite. Ahora se tuvo que ir. Entonces, las cosas son con calma. Y yo iré poniendo, de acuerdo a mi real saber y entender, tratando de tomar las mejores decisiones para tener un equipo. Yo no me voy a preocupar por decir, ahí tengo que meter a fulano o a mengano. Yo tengo que armar un equipo. Pero creo que vamos bien, vamos bien. Estamos empezando. Ahora tenemos un rival difícil con Cali. Vamos a ver. Mario Poveda. Mario Poveda, de Rufa de Perú. Profe, buenas noches, Teo. Buenas tardes. Buenas noches ya. Profe, usted habla que este equipo está en pañales. Y yo hace un momento le preguntaba a Alexis García que cómo van a ser los técnicos para trabajar. Es decir, este es un torneo prácticamente relámpago y uno tiene que jugar 26 partidos en cuatro meses. ¿En qué momento se puede mejorar, Rofe? Por ejemplo, mire, hoy jugaron ya el martes, tienen partido el sábado otra vez. ¿En qué momento se puede mejorar eso? Y para Teo, hábleme del taco, de la jugada del taco, que casi hubiera sido un gol de fantasía. Fabio, yo pienso que por la planificación que tenemos, esta semana está apretada con los partidos, pero después creo que tenemos tres semanas donde no hay entre semana partido. De domingo a domingo. Ese es el momento de atacar muchos temas. Muchos temas. Ahora esta semana, si volvemos a viajar, viajamos ya el lunes, jugamos el martes, una cosa... Y venimos... Ok, viaje, hay que venir otra vez, empezando. Entonces, recuperar y tener listos a los compañeros que hoy no pudieron actuar, porque además el tema de los cambios se complica un poco, estamos acostumbrados a otra cosa. Ahora tenemos cinco hombres en el banco, nada más. Y bueno, seguramente el martes vamos a tener que echar mano a algunos de los compañeros que estaban afuera, o en el arranque, o durante el partido. Veremos, estos días tenemos para resolverlo. Y ya después, cuando tengamos domingo, domingo, miraremos bien lo que vamos a hacer. Sí, no, la jugada del taco fue una jugada que entramos por dentro, la logramos sacar por fuera con los laterales y Miguel la deja pasar muy rápido y yo ya la debo ahí. Cuando quiero hacer el taco, no alcanzo a meter muy fuerte y lastimosamente se fue ahí. Fue así un lindo gol. Pero bueno, creo que el equipo en general hizo un buen partido. Ya les dije, hicimos una buena pretemporada que es la base importante para rematar el campeonato y creo que eso nos va a alcanzar como siempre lo ha hecho Junior en estos años, de estar bien físicamente y mentalmente y ahora toca es jugar y disfrutar y hacer lo que más nos gusta y lo que pide el entrenador. Cerramos con Álvaro Pérez de Radio Tropical. Profesor Comezaña, Teófilo, muy buenas noches y buenas noches para todos los colegas. Profe, hoy debutaron oficialmente en la nómina titular seis jugadores, casi más de la mitad del equipo. Le quería preguntar qué evaluación hace el rendimiento de estas seis nuevas piezas que llegaron al Junior para esta temporada. ¿Cómo los evalúa usted el rendimiento y sobre todo por un jugador especial? Sabido que por la banda derecha en los últimos años Junior tuvo un pilar ahí como Marlon Piedraíta. Está suspendido ahora seis fechas. Específicamente también, ¿cómo le pareció el rendimiento de este jugador Fabián Biafar? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que hizo un muy buen partido. Es un jugador muy atento, muy atento en los entrenamientos, atento en el partido. Es un jugador liviano, pero muy veloz. Sabe marcar, sabe marcar y sabe atacar. Se ve un hombre, un muchacho formal, serio. Hizo un buen trabajo. Angulo creo que tampoco desentonó. Sabe jugar con la pelota, es un buen jugador. Larry le tocó una tarea brava con pico en la mitad porque nosotros, es una zona que Teo nos ayudó bastante hoy a recoger el juego y eso, pero es una zona que recuperar la pelota no es fácil. Pero teníamos la ayuda de Guita en un lado, de Freddy en el otro. Yo creo que Guita mostró condición que nos hace, nos genera expectativas importantes en la creación de juego. Borja, como dijo Teófilo, la potencia y el saber moverse en profundidad nos hace avizorar la posibilidad de un hombre que nos ayude a resolver allí todo lo que podamos generar en el resto del campo. Y lo de Valencia mostró una vez más que cuando hay una persona sana con entusiasmo, con pasión por lo que hace, físicamente impecable con la edad que tiene y entró y ya se veía que se lo llevaba de arrastro a todos. Y en la medida que el equipo interprete ese juego cuando lo necesitemos vamos a tener a alguien que nos va a ayudar mucho en ese tipo de fútbol, ¿verdad? Entonces tenemos distintas alternativas que yo tendré que tomar decisiones acertadas, equivocarme lo menos posible cuando elija el equipo y bueno, y ojalá que, repito, no me equivoque mucho. Muchas gracias al profesor Julio Comesaña, también a Teófilo Gutiérrez y buenas noches a los colegas. Gracias. Gracias.